¡Gracias por ver el video! 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 Y me preguntabas tan bien si es que no me enojaba nunca Claro, yo le preguntaba ¿Te ponés algo? ¿Estás de mal humor? ¿Te enojás? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué te disgusta? ¿Explotás alguna vez? O sea, tenés así algún... Tengo una gran paciencia Espera que saco la capelina Ah, le llegaron los helados Me decías que tenías mucha paciencia Sí, sí, una gran paciencia Pues pienso que lo más importante por la paciencia es la comprensión Creo que todos los enigmas, los misterios, las cosas que odiamos, las cosas que tememos Los que nos ponen fuera de nosotros mismos Es un poco la incomprensión de las cosas Si uno comprende, no tiene por qué alterarse Ahora ocurre que, digamos, es el único miedo que tengo en la vida, a todas las cosas ¿A qué? A la incomprensión ¿A la incomprensión? Sí, sí, no a que me comprendan o no, digamos Porque eso de repente es el lectivo, ¿no? De la persona que tenés delante Si tiene más capacidad o menos Pero sí, o sea, tengo mucho miedo de no comprender yo las cosas Entonces cuando llega un punto tal que a lo mejor creí que me comprendieron y no me comprendieron Y a través de esa larga paciencia china, ¿no? Como poniendo un zapato en una jaula y esperas que cante, ¿viste? De repente viene la mano, sí, del arrebato, como decimos nosotros, ¿no? Y ahí soy destructor ¿Y ahí sos destructor? Yo no soy agresivo, pero soy muy violento ¿Sí? Terriblemente violento ¿Quién te puede poner violento, por ejemplo? ¿Qué te puede sacar así de inicio? Sí, muchísimo O sea, de repente cuando les dice a una persona Mira, esto es así, esa, y las cosas están dadas así Que uno da las razones, explica todas las razones Y la gente insiste en cosas Y no quiere entender No quiere comprender Esas cosas me sacan mucho de quise Muchísimo ¿Y vos crees que la verdad es tuya? ¿Que sos así de algún modo? No, 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 no Es decir, yo primero antes de dar un sí o un no Explico las razones De por qué sí o por qué no Trato de ser conciso Dicen que grafico muy bien las cosas O sea, con las más altas metáforas y utilizo Hacete las cosas más groseras Para que me entiendan perfectamente bien Cuál es mi posición Dicen, me dicen, sí, tenés razón Y después si insisten, bueno Pienso que Anderle Ser un hombre que te debe entender muy bien, ¿no es cierto? Porque lleva muchos años juntos ¿Cuánto tiempo hace que están trabajando juntos? Ya va a ser casi 10 años ¿Casi 10 años? Casi 10 años ¿Es tu socio, es tu amigo, es tu compañero? Sí, es decir, por sobre todas las cosas Creo que hacemos una pareja muy equilibrada Por dos razones Es decir, yo soy mucho más paciente Que él es mucho más impulsivo ¿Ah, sí? Sí, 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 sí O sea, él es el hombre de acción Digamos, yo soy el elemento pensante El analítico frío Qué curioso ¿Vos sabés que dan una impresión distinta totalmente? Pareciera que vos sos así, de algún modo, el motor, ¿no? El que empuja y él es el que piensa No, es decir, porque dirigimos las fuerzas de acuerdo a lo que hay que hacer Es decir, si subo un escenario, te imaginas que no puedo entrar a hacer filosofía ¿Qué pasa? La gente va a ver a un tipo que pega saltos, canta, que cuenta, transpira Y si Oscar Anderle, de repente, se dejara llevar por un impulso Estar todo un negocio, te imaginas que estaría morra, ¿sabes dónde, no? Yo con una roticería, porque me gusta Y claro Es decir, creo que hacemos una dupla perfecta Y por sobre todo el poder de comprensión que tenemos uno con el otro Por nuestros caracteres Una pelea entre el y yo, pues también puede ser Son dos locomotoras así que se enfrentan ¿Ha ocurrido alguna vez? Y ocurre siempre ¿Sí? Pero lo bueno es que a los dos minutos, o sea, o alguno de los dos Cede Cede Entonces el otro automáticamente, por ese respeto mismo, ¿ves? De saber quién es la persona que tenés al lado Es decir, ya a veces no solamente es un problema de comprensión Sino que también hay que admirar a la gente que tenés al lado Y entenderla también, claro Por eso, pero aparte también Y quererla Admirar, ¿no? Bueno, sí, el cariño empieza por la admiración, ¿no te parece? Muchas veces No estoy tan segura Sí, muchas veces Roberto, ¿vos vivís en función de Sandro? A esta altura de la carrera ya no sé exactamente quién es quién Es decir, yo al momento en todo me he llevado muy mal con Sandro Después lo comprendí ¿Te llevaste mal? Sí, por supuesto Si a él quería ser yo, Sandro no me ha dejado Este... ¿Cómo es eso? A ver, contame Claro, es decir, un desfasaje en la metamorfosis de un ser humano De repente es muy difícil, ¿no? Es decir, querer ser un tipo con un ideal, con principios, con una serie de cosas O el lirismo que te da la lógica de juventud Y de repente la vida te va imponiendo o acondicionando O limitándote en una cantidad de cosas Que cuando salís de, a lo mejor, del límite preestablecido por la ley, sociedad, moral, ética, etc. Entonces de repente ya deja de ser incluso un ser humano, ¿no? Y en el artista es por sobre todo muy lírico, es muy delirante Petardo, va Alienante más bien, ¿no? Sí, entonces este personaje Sandro de alguna manera me... Yo creía que me estaba condicionando un montón de cosas Sin darme cuenta que de repente me favorecían otras tantas O quizás mayores Pero vos lo elaboraste Bueno Lo creaste Pero ahí está el problema de inconsciencia a veces La no comprensión Ahí está el problema Entonces ahora lo sé bien Y nos llevamos muy bien con Sandro Me llevo muy bien con ese tipo de... ¿Quién te puso el nombre Sandro? Bueno, eso nació en el momento en que nací ¿Cómo? Tiempo a la redundancia Sí, es decir, mi madre me quería poner Sandro ¿Ah, sí? Pero en aquella época estaban de moda los nombres O sea, de la lista oficial, ¿no? Me puso Roberto, no sé si era por... Por Roberto Escalada, que estaba de moda Tito, ¿no? Claro, exacto, sí Yo creo que era así, mi madre era hincha de Escalada, Tito ¡Ay, qué rico! Un gran amigo al que queremos mucho Sí, una bellísima persona Así no tengo gusto conocerlo, pero... Es una bellísima persona, de verdad Sí, 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 se me cae muy bien ¿Cómo es tu relación con tu madre, Roberto? Muy buena Sos hijo único, ¿no es cierto? Sí Este es muy bueno porque somos totalmente independientes Es decir, creo que hemos cortado El famoso cordón umbilical Ah, sí De hace muchos años atrás Sin edipismos ni nada por el estilo Me respeta mucho ¿Te reta alguna vez? No ¿Te hace algún reproche? No, yo la tengo que retar a él ¿Vos a ella? Sí, es divina, ¿no? O sea, tiene una forma de pensar De una manera de actuar muy independiente Creo que lo mejor es por eso que me respeta Porque es algo que yo también soy muy independiente ¿Ves? Pero que hay una gran comprensión entre ustedes También es muy lindo saberlo, ¿no? Y por nuestra propia evolución Es decir, yo cuando tenía 15 años Era un tipo, ahora tengo 31 ¿A qué edad empezaste a trabajar? A los 13 ¿Cuándo cumplís 31 años? Ahora, 19 ¿Ahora? 31, bien lo digo todavía ¿En los últimos años? Sí ¿Sos de Leo? Leo Ah, ah, ah ¿La chica? ¿Será bueno eso? No tengo la menor idea Para nosotros sí Hay que ver quiénes son los que no soportan, ¿no? Yo te digo, por esos arranques muy leoninos Como el orgullo, la vanidad, el deseo de brillar Son necesidades ancestrales O sea, telúrica, como quien dice Bien astrológicas, es verdad ¿Vos siempre quisiste ser famoso, Roberto? ¿Desde chico? Mirá Yo no sé si quería Yo sabía qué iba a ser Fíjate que ¿Qué te gustaba? Cuidado que esto no es una pedantería Si no, es un hecho consumado de fe Es decir, yo no tuve, gracias a Dios La desgracia de mucha gente joven De estar en un momento dado de la vida Que llega a la adolescencia Y está en la crucijada De qué quiere, qué hago, qué no Qué es lo que más me conviene O sea, qué, qué ¿A quién mato de mí mismo, no? Porque cuando se empieza a matar cosas Que uno tiene adentro Después uno arrastra con esos muertos, ¿no? Yo por eso siempre digo Yo sigo vivo y no me voy a morir nunca Porque tuve la suerte de no tener que elegir Sabía exactamente lo que quería Ya desde el vamos, ¿no? ¿Qué quería ser? Artista de cine en colores Pantalla grande Tercera fila para... Sí Y lo lograste, ¿eh? Sí, de alguna manera, fíjate que sí ¿Empezaste cantando dónde? ¿En el café de tu barrio? Y empecé cantando con una audacia barba Vamos a pensar de nuevo, o sea ¿De dónde sos vos, de qué barrio sos? Valentina Encina De Valentina Encina ¿Ahí empezaste a cantar? Vieja escuela de tango, sí Qué divertido lo que salió Qué les honra, perdón, muchachos ¿Cantaste tangos alguna vez? Sí, sí, pero como lo respeto mucho Por eso no lo canto Es decir, en función de tango Canto canciones Que se suponen a veces que son tango Perdón, porque... Está bien, está perfecto No, sí, el envase me queda chico Por lo menos... No, me molesta en absoluto Podés sacarte la corbata Tengo groso Pero comés, me encantaría Que comieras esto Que hemos preparado con tanto amor para vos Vamos a un corte muy bien Y volvemos enseguida Si te sacás la corbata, si querés Ya volvemos, señores Capaz De no acordarme de ti Cuando apareces Y te aproximas a mí Y no me preguntes Si en un corte Tú me enloqueces El tema será la película Tú me lo queás La película, qué lindo es Yo tengo el bajito Tú me enloqueces Será la película, por supuesto Qué lindo es Precioso Tengo que escucharlo Todas las veces Cuando te abrazarás a mí Ven a mirar Ven conmigo Es gracioso 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 Me gustaría Pero pasa que lo mal Hay que tomárselo muy en serio Si yo respeto muchísimo A los actores cómicos ¿Ves? Entonces de repente Cuando yo me pongo en serio En el trabajo Es decir Condenso las energías Con tanta seriedad A pesar de todo el humor Este Que anulo digamos La vena espontánea En mí mismo ¿Pero intentaste hacerlo? ¿Hiciste alguna prueba alguna vez? Sí Pero así Fue así muy este ¿Cómo te podría decir? Muy 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 sin calar hondo ¿No? Si no tengo un poco de miedo A la cosa ¿Te tenés miedo? Sí, sí Porque sobre todo Hay tantos estilos creados Gente que lo hace tan bien Tan bien Pero esa cosa espontánea Que tenés vos ¿No? Tan natural Tan así tan fresca Sí Pero ya ves O sea Por esa razón O sea Porque cuando estoy Como en un lugar O sea Uno deja de lado ¿No? La máscara así En escenas ¿Es este tipo de humor? Así Estas frases tuyas Están presentes Sí En la medida Digamos De tener un público receptivo ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuidado que esto no es tan solemne Se supone que es Un show Totalmente Pasatista Como creo que es todo show Claro Porque pienso yo ¿No? Que es el espectáculo Sí, sí, sí Ni panfletario Ni con ningún tipo de Digamos de Este De filosofía especial De filosofías extrañas Exacto No, no, no Ningún entrenamiento Usted viene a ver un cantante Y esperemos que ese cantante Haga todo lo posible Para que usted se lleve Una buena imagen de él Y que haya pasado Por sobre todo La hora y media que dura el show O la hora 45 Muy bien Que se divierta Que ríe Que goce Que haga una cantidad de cosas ¿Qué pasó? ¿Se ensució a eso? No, no estaba esperando En cuanto vi el consomé ¿Qué va a decir ahora? Lo estaba esperando Sí, lo veo Bueno, en fin Vos sabés Roberto Hace unos años Estuve en México No me acuerdo Con motivo de que De un festival probablemente Y estuve con un famoso productor Que se llama Wallerstein Y yo le comentaba De tu éxito en Argentina Y en toda América Y me decía Pero usted sabe, Mirta Que no ha entrado en México Roberto Roberto Sánchez Te hablo de hace varios años ¿No? Este comentario Tendrá unos 10 años Más o menos ¿Cómo me costó? Y después fue un éxito Sensacional Tu presencia Te costó ¿No es cierto? Que se que hay países Más duros Más difíciles Pienso que son los sistemas A veces Los que nos dan la posibilidad Es decir A veces Las máquinas Como quien dice Es decir Yo Si te dijera Bueno, a ver ahora Que el próximo invitado Fernando Sinatra Acá Y sabés que medio país No iba a estar enterado Que estaba Sinatra En la medida que De repente nadie sabe Que está Sinatra En el país Claro ¿Es así? Imagínate los teléfonos Rosa Poné la Mirta Que está Sinatra Lógico Pero si no hay una buena Campaña de promoción Para decir que está Sinatra Que va a estar todo el día En el mundo Se llama un buen lanzamiento ¿No es cierto? Claro Si el sistema A lo mejor a veces No te favorece Es difícil para cualquiera Para cualquiera Hay gente que le ha costado muchísimo Pero ahora Conquistaste México Es muy bien ¿No? Totalmente Sí, sí No, no Le dice Dios Muy bien ¿Cuántas temporadas hiciste ahí? Y allá van Cuatro o cinco ¿Tus películas funcionan bien allá? Es muy buena la gente En México Porque a montar Es un público Es muy lindo público Si les gusta Lo demuestran Yo me divierto mucho en México Realmente me divierto mucho ¿Qué es un show para vos? Eso te voy a preguntar ¿Qué es un show para vos? ¿Cómo lo organizaste? Es una gran diversión el show O sea, si yo no estoy bien arriba del escenario Pienso que no puedo transmitir Que estoy bien ¿Está todo organizado tu show? ¿Todo planificado? Hay una rutina Por supuesto ¿Tenés una rutina? Claro Para los músicos Si no te imaginas que digo A ver muchachos La pieza 14 de la carpeta No se lo tipo No puede ser Es decir Hay una rutina Perfectamente establecida Con un show Para que tenga ritmo Brillanteza Una serie de cosas Pero de acuerdo Como viene la noche Como viene la sala Como te explicaba A veces la altero totalmente ¿Ah sí? Y no sabe las cosas Que escucha atrás mío ¿De los músicos? Mamá ¿Cómo se acuerdan de vos? Sí Los músicos Las cosas que dicen Y lógico Porque a veces Entras en el terreno De los muertos De la diversión auténtica Yo me divierto mucho trabajando Eso es lo que a veces La gente no entiende Dicen ¿Cómo se mata? No me mato Por favor Que quede muy claro Yo me divierto mucho haciéndolo Trabajo con muchas ganas Yo te he visto a trabajar Y he pensado ¿Cómo se mata realmente? No, no, no Yo me divierto ¡Qué fuerza increíble! Me divierto Me divierto de verdad O sea ¿Bajás de peso con cada show? Un kilo ochocientos A veces adiós todavía Puedo seguir comiendo ¿En cada show? Todas las cosas Sí Qué increíble Es mucho, ¿eh? No, es bueno Es un desgaste Es bueno Es un deporte sensacional El escenario Para ti que no en su casa Doña María Me pone el disco del Sandro Y entra delante del espejo A ver como ¿Qué colminó? Por favor Mata Claro ¿Qué recuerdos tenés De Sandro y los de fuego? Muy lindos Pienso Pienso que esos sean Que los más frescos Porque han sido honestos Me recuerdo que a veces Que vienen un poco Alambicados Integralmente por el subconsciente ¿No? Que los agranda O los achica De acuerdo a las sensaciones Que te dejan ¿Te seguís viendo? Por las circunstancias Perdón, querido No, los de fuego No vi ninguno más ¿Y con tus amigos de antes Por ejemplo Del café, del bar De Valentina Arcina A veces es muy difícil Últimamente es muy difícil Muy difícil por tu trabajo ¿No? Exactamente ¿Viajas continuamente? Continuamente ¿Por qué no trabajás en televisión? ¿Por qué no haces televisión En nuestro país? ¿Por qué se te ve tan poco En nuestro país? Bueno, por una sencilla razón Es decir Primero Una de las causas Adiós Este Para poder pagar La casita de Báfila Como decía Un colega de México ¿No? Es cierto que llaman La casa de piedra Tu casa Porque parece que está toda ¿No? Alguien me comentó No, no sé Debe ser Porque tiene muchas Muchas piedritas En el Paredón ¿Sí? No, casi no en casa No, todavía No, no Yo no soy muy legal Yo soy buena gente ¿Qué vamos? Es rima Las caritas De atrás de la cámara Si la gente mira ¿Por qué te mandas Un panadito Para allá atrás Para allá La verdad Esta película ¿Quién la financió, Roberto? Oscar Anderle Roberto Sánchez O sea, Anza y Sociados O sea, que es un esfuerzo grande Aparte de ustedes, ¿no? Sí, pienso que Salvándose a la distancia Del esfuerzo Que pueda costar Porque como digo siempre Cuando el público se sienta En la platea Pagó su entrada Y no le Y tiene el derecho De no importarle nada Lo que te pudo costar O no hacerla El espectáculo es bueno o malo ¿Le gustó o no? Punto Son las reglas del juego Sí, exacto Yo no puedo venir acá A contar que me costó ¿Por qué? Sí, sí, sí No, no, no Pero pienso que sí O sea, personalmente Creo que son las cosas Más honestas que hice Es decir, invertir Prácticamente todo lo que Gané Todo lo que me dio la gente En esta película ¿Vos sabés que hace pocos días Estuvo Palito Ortega Aquí almorzando? En una palabra No hay manga, ¿eh? Porque no El encantador y querido Palito Ortega Y también se producía así Un caso muy parecido al tuyo También había invertido Parte de lo que había ganado Estaba muy nervioso Ramón Con motivo de su estreno Y no sé si viste el programa En esa oportunidad Pero tuvo palabras muy cálidas Para vos Lo vi Lo vi realmente Sí, es decir Creo que al negro Nos sube una serie de cosas O sea, primero creo que Somos los más viejos Dentro del ambiente musical moderno O de música moderna Sí, sí Digamos Las dos personas que Arrancaron desde un momento Hoy todavía están Por lo tanto creo que Nos ha dado esa veteranía Una serie de comprensiones Frente a nuestros trabajos Entonces cuando te encontrás Con un veterano de guerra Llamémosle así Estuvimos juntos En la colina 36 ¿Se acuerda? Ya, toda esa mano Entonces digamos Te da una gran afinidad de cosas Y vi el programa Estuve en el estreno De su película Y después de ahí Fuimos a comer con Con Palo Y muy nervioso O sea, yo le dije Vos tranquilo Porque esto Te lo dice el gitano brujo Tú sabes chico Vas a matar Y así fue Y mató Y mató Porque por supuesto Fue muy honesto O sea, pienso que Han pleado la misma honestidad Que yo tuve el decir No pretendemos hacer nada Del otro mundo Ninguna maravilla Simplemente hacemos Una película centrada Para determinado tipo De público que sea Consumidor de películas musicales Y que le guste Porque hay gente Que no le gusta Si lo conseguimos Perfecto O sea, lo hace con toda honestidad Exacto, sí, sí No vendés una imagen falsa Vos hacés lo que crees Que sabés hacer Y con todo en el día Y aparte creo que Lo único que puedo hacer Yo no estoy tan segura Yo creo que algún día Vas a hacer un gran film dramático Estoy convencida de eso Está saliendo Que es el afiche de la película ¿No? Qué lindo es ese afiche Ajá Qué bien está Susana Qué bonita está Sí, no, realmente Está muy bien hecha La ficha O sea, la gente de publicidad Es experta en la cosa Digamos, ahí lo está demostrando Está el hecho Con unos colores preciosos Por cierto, ¿no? Sí, 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 realmente ¿Te gusta filmar Los números musicales, Roberto? Sí Sí, realmente me gusta mucho Pero más este Como decías Me gusta más manejar actores ¿Más los actores? Y las situaciones Me dijeron que hay un chiquito En la película Que está muy bien, ¿no? Marcelo, ¿cómo se llama? Marcelo José Marcelo José Es una cosa fuera de ser Dice, chico Gran temor por parte mía O sea, de momento que Cuando uno trabaja Con profesionales Ya hechos de gran veteranía Como usted decía La cosa viene muy Muy fácil para el director O sea, le decís Este, por favor Fulano de tal Me gustaría esto Esta es la idea Y lo dejas Y hacen lo suyo perfectamente Pero trabajar con Con una criatura De siete años Como tiene Marcelito O sea, realmente Era muy Muy, muy comprometido Para mí Es así ¿Cómo me manejo yo Con este monstruo? Porque yo los chicos Tengo la idea Que son monstruos increíbles Hay que respetarlos muchísimo Tratarlos con mucho más respeto Que a un adulto Cómo no, sí, sí ¿Vos tenés público infantil, Roberto? Sí, sí ¿Sí? Sí, sí ¿Te siguen los chicos? ¿Te quieren? Sí, creo que sí O sea, por lo menos Te lo demuestran Me lo demuestran, ¿no? Por supuesto ¿Te gustan los chicos? Sí, te digo Pero tengo mucha miedo Porque son muy respetuosos O sea, me cuesta mucho Me hablar a un chico Es decir, porque no me gusta La niñería No me gusta la cosa Este es el chiquito Venga, Marcelo José Ah, no sabía que había venido ¿Qué es lo que? Bueno, a ver la cara ¿Cómo está? Todo arañado Venga, vaya a salir a la señora ¿Cómo está, Marcelo? ¿Cómo está, amoroso? ¿Qué pasó en la cara, che? Eh, tengo un biciclete y me caí Con el golpe que te diste, Marcelo, ¿eh? Justo al día le estruinó la película ¿Se levantó la vereda, Marcelo? Sí Vuelva, venga Qué amoroso ¿Sabés qué estaba diciendo? Este es el jefe Pulga La película ¿Se llama? El jefe Pulga Ajá Yo soy el jefe Potro Ah, sí Y tenemos un trato muy especial en la película Pero qué parentesco tiene con vos Bueno, él viene a ser mi hijo Ah, sí Sí, exactamente Famoso hijo que me han publicado después por Centroamérica Ah, otro más Es cierto Lo hemos leído ya Sí, exactamente ¿Te gustó hacer cine con Sandro? Sí ¿Te gustó? ¿Buen director, che? Sí Bueno, tranquilo, bien, cariñoso Me dijeron que está fantástico una película Sí, está muy bien ¿Cuántos años tenés, pichón? Siete ¿Siete? Sos un amoroso ¿Vos hiciste cine ya? Sí, bastante película ¿Bastante película? Sí Es una voz muy, muy linda ¿Eh? ¿En qué grado estás, che? Eh, segundo Ajá ¿Y te gustaría ser como quién? A ver, en cine ¿A quién te gustaría parecerte? ¿Tenés algún ideal así? ¿Alguna figura? ¿Algún actor que te guste mucho? No A Marcelo José, ¿no es cierto? Nunca hay que parecerse a nadie Hay que ser uno mismo Lo más importante de este señor Que está cargando a mí Porque tiene una gran individualidad ¿Ah, sí? Sí, exactamente Un gran respeto por lo que hace Lo hace muy en serio No, Marcelo Por lo menos siempre lo demostró ¿Y que hace un personaje dramático en la película? Sí, sí No, no, no Tiene una cantidad de situaciones increíbles ¿Ah, sí? Dramáticas, muy pícaras Muy dignas de la edad de él Así que hace una revelación total ¿Espontáneo es? Sí, totalmente ¿Y los diálogos cómo los aprendías? ¿Cómo los sabíamos, Marcelo? ¿Bien? Sí Aparte no sabés cómo doblar ¿Ah, también? Eso es complicadísimo Aún profesionales, ¿no? Este señor le ha hecho pasar vergüenza Y que usa grandes profesionales No me diga Incluso a mí Para doblar, que es dificilísimo Sí, sí El público no sabe de pronto qué es doblar ¿Explicable así en pocas palabras? Bueno, yo le voy a explicar Mire, es lo mismo cuando usted pasa el chimento en el barrio Y le sacan la foto, ¿vio? Entonces después tiene que ponerle Y volver a repetir todo con los mismos tonos El mismo intensidad Y estar viviendo exactamente el momento en que ¿Eh? Ahí, se robaron el tomate en la feria Vamos, por favor Esa es la idea Entonces pasa en la pantallita Y uno ahí Se vuelve a ver Exacto Y poner la palabrita Cric, 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 cric A medida que se habla Ponerla el sonido Yo no tengo problema Porque yo entro a mover los hígados estos Viste No hay ningún problema Pero la gente de Boca Chica No te cuento Un comercial y volvemos ¿Quieres comer algo, pichón? Marcelo, la sopa es suya ¿Eh? Vas a almorzar algo con nosotros, ¿eh? Esa es, sí, qué sucia Tiene perejil arriba ¡Ah, perejil! ¡Perejil! ¡Mirad! Y abajo tiene arroz Bueno, mejor me... No comió nada, nada ¿Comés alguna vez? ¿Vos cuándo comes? Yo como únicamente de noche Ah, ah Para mí este... En tu casa, tranquilo, bien Sí, 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 exactamente Para mí la base es un ritual pagano ¿Sí? Muy importante que pienso que Te lo únicamente todos llegamos adentro Es decir, como aquellos que salen de picnic Se dejan, salen a dejarse la barba O sea, a ser naturales Uno de los goces naturales que tiene el ser humano Es el deleitarse o autocomplacerse Pienso que aquí no lo hace, se frustra totalmente A mí me dijeron que sos un gran gourmet Y que te gustan mucho los buenos vinos Un buen catador de vinos Pero, ¿qué le parece? Estuve en Mendoza ayer ¿Cómo salgamos? Marcelito, a mí me dijeron que te van a dar una comida Pero riquísima, riquísima ¿Eh? ¿La vas a comer? Sí ¿Está todo preparado? Está todo ¿Caballero? Caballero Te deseo mucha suerte para esta noche Me dijeron que está sensacional en la película En serio, ¿eh? Sí, sí, realmente ¿Y el final? ¿El final de la película? Bueno, y este, corre por cuenta de él ¿Sí? Corre por cuenta de él Te puedo asegurar de que Ha sido una revelación He visto, mire, gente grande con unos labarimones Como es un colega ¿En serio? Sí, sí, de final Muy bien Marcelo, realmente nos ha dado una gran sorpresa a todos Él no se ha visto todavía, ¿no? Para mí fue realmente un placer trabajar con un señor actor como este Pero mirá lo que te están diciendo, Marcelo José Honestamente ¿Te muevo con el lado? ¿Te das cuenta? No, es el golpe, es el golpe Es el golpe, es el golpe Es el golpe Bueno, Marcelo Andate a comer algo Si no, parece que estoy con Chilolito Acá, viste, ahora Qué divino Cómo se me ha venido Precioso, elegantísimo el Marcelo Otro día que hagamos un almuerzo con chicos ¿Venís a almorzar con nosotras? ¿Eh? Se puso que hicimos uno Pero ahora que te conocemos te invitamos, ¿de acuerdo? Todavía no te conocíamos en ese momento De un buen beso, mi amor Adiós Y cuide esa carucha, ¿eh? Que es la herramienta de trabajo En la fábrica, como dice Nos vemos, Pulga Buena suerte Qué rico es que Es amoroso, chico Esa maravilla aparte te ha gustado Cuenta su comportamiento Que no es por nervios Es así continuamente Es muy respetuoso Es respetuoso Totalmente respetuoso Roberto, ¿Vos crees que el público conoce Realmente a Sandro? No sé Es decir Pienso que a veces El público te arma una imagen De acuerdo a sus ensueños Frustraciones Limitaciones Y, digamos, ambiciones Ajá Entonces, digamos Hay un viejo fenómeno sociológico Que es aquel Caso del chico que viene de abajo Triunfa Y automáticamente, digamos Se gana el cariño del público Por una sencilla razón Claro El público, la gran masa No tiene la suerte De vivir la vida color de rosa Que se supone Vivimos los artistas Esta chica Sí, porque es así ¿Eso lo mostraste en tu película o no? Sí ¿Me dijeron que algo de eso? Sí, 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 sí Exactamente Es decir Entonces, el hecho de que La gente te esté colocando Sus propias necesidades encima Tenés una imagen para cada uno Totalmente distinta Que no es la de uno Sino que la gente te adjudica cosas Si te imagina cosas Si de repente te imagina Un gran ser humano Porque te vio un día Decir tres cosas que le gustó O a lo mejor un día Uno con un desplante inconsciente quizás Que pudo haber hecho Porque por ahí pasó Con el auto Y dijo Hola, Sandro Y uno no lo vio Y siguió mirando Y dice Qué antipático Sí, sí Es decir Automáticamente Sus propias necesidades Te las está volcando encima Y te hace su imagen Es natural que ocurra eso Claro, por eso digo Es muy natural Sí, sí Entonces creo que se hace Muy difícil para la gente Conocer realmente los actores Eso digamos a los artistas De su preferencia Si pienso señores Del público que tienen que analizar En profundidad Ustedes mismos O sea ¿Por qué les gusta Fulano Nomengano? Creo que ahí va a estar El secreto de ustedes mismos Uno mismo da una imagen de eso ¿No es cierto? Estás vendiendo una imagen Que de pronto no sos vos Pero la estás vendiendo Sí, no, no, no Digamos Esos roles por supuesto Que sabemos que A través del tiempo Después nos obligan De alguna forma A asumir Por el hecho de No defraudar Es decir Si la gente piensa De que de repente Vos sos una buena persona Ya después no solamente Que seas una Sino también hay que aparentarlo Porque sabés De que hay mucha gente Pendiente De que vos seas una buena persona Y demostrarlo Claro Entonces ponés de repente Sí, sí Yo me imagino En su casa Con sus cosas Mentira Capaz que uno está en la casa Con barba Como un cerdo Haciéndonos asados Como cualquier hijo de vecino En Punta Lara Es así Y de repente Tiene la misma honestidad Que cualquiera Pero pasa claro Que la gente nos ve siempre De alguna forma Con el respeto Que uno tiene que tener Al público Impecables Claro Eso es un poco el mito ¿Te das cuenta? Entonces te inventan Una vida alrededor tuyo Una imagen Que no es la verdadera ¿No? No es la exacta Por eso digo Sí, no, no Yo no sé Ya si el público Conoce a Sando Pero creo que El público se lo hace muy difícil Incluso a mí como público Se me hace muy difícil Suponer cosas de gente Que no conozco Que está lejana ¿Es así? Pero uno fomenta ese mito Sin quererlo Sí, sí, sí Por supuesto Yo te digo Pero por Alimentando Y fomentando Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo Te digo Porque las circunstancias Te van obligando Las circunstancias A seguir manteniendo Esa imagen Que el público Te digo Sí, sí Ya ves que de repente Ves grandes actores Que un día Los encasillaron en un rol Le pusieron la etiqueta Del rótulo Y se supone Que esa persona Nunca más O sea Si es el malo En las películas Será el villano eterno Es cierto ¿Es así? Si dejara de tener éxito Un día ¿Qué pasaría Con Roberto Sánchez? Yo te digo Se me hace muy difícil De contestar Sí Mirta, empecé a los 13 Voy a cumplir 31 Metamorfosis humana Paralela a metamorfosis Artística La piel se funde En una sola Y llega un momento Donde todo es rutina Es decir Tanto los éxitos Como los fracasos Como los dolores de cabeza Como los problemas Como las cosas Que te salen muy bien Llega un momento Si vos me decís La pregunta Si no hubiera sido Sabro ¿Qué hubiera sido? Un frustrado Con toda necesidad Un frustrado Un gran frustrado Entonces, no sé Nunca se me ocurre El pensar en no tener éxito Porque aparte ¿Qué es en sí el éxito? Es una palabra muy simple Que la gente supone Que abarca una serie De cosas inalcanzables Y a lo mejor Tiene tantas pequeñas cosas Y no se dio cuenta Que tuvo éxito En esta carrera Sabemos que es el éxito Sí, no, no Por supuesto Pero en esta carrera Y para el público Y para la gente Pero para el ser humano Roberto Sánchez De repente O sea, calibra El éxito Caliba el éxito De otra manera Si a mí muchas veces Me duele más perder Con un amigo Con una persona que quiero O sea, porque le fallé en algo Más que perder Frente a un público Porque yo quiero ser De repente El mejor amigo ¿Es así? Que hay algo Que te impide serlo Claro Circunstancias, cosas Entonces, si no tengo éxito Siendo el mejor amigo Yo me siento muy mal Quiero ser el mejor compañero Y si no lo puedo hacer Me siento muy mal Entonces ya fracasé ahí Por eso digo ¿Qué es el éxito? Resumirás cuenta Aquello que nos llena de todo Claro Yo me refería al éxito Dentro de nuestra carrera Que eso sí sabemos Por eso te digo Me preguntaste ¿Qué pasaría con Roberto Sánchez Si no tuviera éxito? Te contestó Roberto Sánchez Ahora, Sandro ¿Qué pasaría? Y yo tendría que ver Ahora qué haría Con la carga de Sandro encima Qué difícil Separar uno de otro ¿No? Claro Es difícil A veces es fácil ¿No? Porque ¿Cómo haces? Si te falla el éxito ¿Qué hace? ¿Qué hago con Sandro? Porque empieza la otra carga La anímica Yo creo que tenés Tanto empuje adentro Y que tenés Tanto para dar Que harías seguramente otra cosa O lo harías con éxito también Estoy convencida Bueno, digamos Es un poco lo que se trata de hacer ¿No? Yo creo que te pondrías de pronto A, no sé A pintar Y lo harías muy bien Sandro ya te digo Puede terminar ahora Hoy Esta noche 15 años de carrera Pueden terminar Si el público dice no A la película Entonces, por supuesto Empieza O sea Pusiste ese talón de alquiler Ahí Está Guarda que viene al fierro Porque es así Pero ahí en un fracaso No termina una carrera No, no, no Por eso digo cuidado Con un fracaso No finaliza una carrera Dejame terminar La exposición de hechos Exponga Hagamos el stand Si en este caso La película fracasara Roberto Sánchez intentaría Una vez más Ser el mismo En la medida de la Forma en que Él valora el éxito Entonces pondría Una roticería Y trataría De ser la mejor roticería De todo Buenos Aires Para tratar a lo mejor De tener después Una cadena de roticerías O sea que sos competitivo Con vos mismo Conmigo mismo Totalmente exigente Pienso que no me puedo quedar Nunca en nada En ninguna condición Y bajo ningún punto de vista Ya te digo Tengo que ser el mejor en todo Cuesta Sos un perfeccionista Es muy difícil Terriblemente exigente Es tremendamente Difícil de sobrellevar ¿No? Pero ¿Y qué hacemos en la vida Si no sobrellevar cosas? Sí, pero esa exigencia Con uno mismo Es muy cruel Eso es lo que te tiene en training Eso te da felicidad Eso es lo que te da ritmo Y eso es lo que te hace Saber que estás vivo O sea, muchas veces La gente dice Ay, cómo sufro Si usted no sufriera Usted no sabría que está vivo La inercia es espantosa La rutina así Mediocre y continua De estar sobrellevando Continuamente Sí, en eso estoy de acuerdo Sentimientos Los que después a la larga Uno llega a ser adúltero Con sus propios sentimientos Porque los engaña con otros Que se va autofabricando Por esa necesidad ¿No es así? De sentirse que está vivo Cuando a lo mejor No valorar lo que tiene al lado Digamos, eso es lo que te va Dando la fortuna De saber que estás vivo Y valorar las pequeñas cosas ¿No es cierto? Por supuesto Por eso te digo De repente este lomo Que está acá Una mirada Una sonrisa Este lomo que está acá Mire Es una valoración increíble Te puedes imaginar Que el que lo hizo Se habrá matado Para darle al al posible Este la forma que tiene Para que se vea lindo En cámara ¿Es así? ¿Quién es? Sí, cuidado Que esto de repente Suena muy superficial Pero hay un señor Allí detrás Que ha trabajado Es así Anónimamente Que nadie sabe Quién es Quizás O aparte un par de notas Pero Que hizo posible esto Y eso te chocó un amor Y eso es un éxito Entonces ¿Qué le parece Si le vendemos un aplauso Al cocinero? A ver el equipo ¿Qué le parece? Hola Sí, sí, sí Me gustaría más que lo probaras Bueno A él también A eso voy Creo que lo haría muy feliz A los botes Te voy a preguntar Y después me contestás ¿Por qué tu vida privada Es tan privada Roberto Sánchez? Porque vale muy Vamos a un corte Porque vale muy bien el castellano Vamos a un corte Y volvemos señores Ya estamos de vuelta Muchas gracias Yo observo con mucha atención Pensando cómo es que llegué A amarte con tanta pasión Bésame más cerca de los ojos Pues tengo muchas ganas de llorar Bésame así otra vez Besar mis lágrimas Que quizás nunca Vuelva a derramar Qué herido Bésame Que estamos llenando De agonía En fin No sé lo que puede Cogada la fruta ahora Te hemos hecho una pregunta ¿Por qué tu vida privada Es tan privada? Es decir No se conoce nada De tu vida Perdón Nunca intervenimos Ni hacemos preguntas De este tipo Pero de tu vida sentimental Creo que El oficio Me ha dado Si bien no un amplio conocimiento Pues es muy difícil Pero es una perfecta valoración De cada palabra De nuestro hermosísimo idioma Castellano Entonces Bien respeto las palabras Le llamo privado Lo que es privado Es decir Sur Paredón Y después Y después hay un señor Que se llama Roberto Sánchez Una luz de almacén Claro Que tiene un gran respeto Por los seres humanos Que lo rodean Es decir Nunca me gustó Que cualquier persona Que esté a mi lado Sea el amigo de La novia de La amante de Llamémosle como quieras A una persona Que es individual Ente universal Condensadora De un montón de cosas Muy personales Y que por esa razón El hecho de estar Al lado de una figura Pública Se ve conflictuada En la cosa Por eso respeto Mucho a mi gente Por eso mi vida Está en privada Por un problema De respetar A la individualidad Claro Lo que pasa es que Cuando se es tan famosa Si el público De verdad Tiene interés En conocer Tus seres queridos La gente que te rodea Y se hace muy difícil Yo te admiro Si no perfecto Pero que pasa Con la gente que me rodea ¿Cómo? Que pasa después Con la gente que me rodea Claro, claro Si no Pero personalmente Admiro el hecho De que hayas podido Mantener así Totalmente al margen A toda esta gente Que te rodea O a tu vida Privada Tuve mucha suerte Digamos En cuanto a que Los muchachos De la prensa Y el periodismo De la prensa Exacto Eso me iba a decir Los muchachos De la prensa Digamos Los han respetado mucho Claro, también De alguna forma Yo tratado O sea De no dar pie nunca Es así Al El hecho publicitario Claro O sea Tenemos un acuerdo tácito O sea Mirá El día que vos aparezcas Te la damos Entonces Él no aparece Yo vivo con la capa Las ovejitas Y con la soga Con nada ¿Cuántos clubes De admiradoras Tenés en el mundo Roberto ¿Tenés ideas? Bueno, no sé Lo que sí sé Cómo está organizado Es decir Uno por cada país De América Se hacía nucleo todo En una sola En una sola rama Un solo club ¿Dónde está El central, digamos? No hay central Ah, no hay No, no Cada país Totalmente autónomo Cada país Maneja sus reglamentos Y estatutos De acuerdo De la sincrasia De la sincrasia Y las posibilidades De cada país Puesto que más Que clubes de fans Nosotros hemos conseguido Algo muy importante Que es de alguna forma Este, seguir el lema Creo que al darte el lema Del club Que es los demás A ver, decime Lo que es muy bonito Los demás también Somos nosotros Los demás también Somos nosotros Cuando hablamos de los demás Cuidado que somos nosotros Siempre ¿Es tuya ese lema? No, eso lo encontré En una Una carta En el escritorio Un día No sé de quién Y me gustó muchísimo Y me pareció Totalmente acertado Por eso De ahí El gran respeto Que tengo por los demás Pienso que eso O sea Sintetiza una cantidad De cosas Con respecto a mi vida Privada Creo que hacen obras Tus fans Exactamente Entonces el hecho De que El hecho de reunir Una serie de Qué lindo Con muchos cariños Susana Es Susana Jiménez Bueno No habré hecho Susana Gracias Susanita Amorosa Muchas gracias Muy amable Miren qué lindo Muy bien Muchísimas gracias Muy amable Leí justamente una nota Donde Susana Jiménez Hacía grandes elogios Sobre tu trabajo como director Decía que eras Talentoso Y que eras una gran persona Y que eras muy gente Como te gusta decir a vos Muy gente Es muy gente Este No ¿Te gustó trabajar con Susana? Sí, sí Es una gran profesional Es muy disciplinada Es una gran profesional Realmente es una muy buena profesional O sea Creo que el rótulo Bien le vale Profesional Que es muy difícil Además nada es gratuito en la vida Cuando alguien es Alguien es por algo Exactamente Entonces estabas comentando Sobre tus clubes de admiradoras Que hay varios en Latinoamérica ¿No? Y en Estados Unidos también Sí, sí, sí Exactamente En toda Latinoamérica O sea todo lo que es de obra hispana Hay clubes de fans El hecho de haber reunido Una cantidad de gente Esa fue la primera O sea la premisa original del club Es decir Bueno que todo esto no sea Simplemente para juntar discos Intercambios de fotos Claro Ir a pegar a la líos Cada vez que aparece cualquier ídolo No, no, no La idea es que si hay un montón de gente Reunida a través de un elemento motivador Que puede ser un cantante Una figura O que sea una máquina No importa Sirva para que esa gente En comunidad Empiece a hacer cosas importantes Para los demás ¿Y hacen obras? Muchísimas, muy buenas Realmente dignas de destacar Muy bien eso Muy lindo Como O sea un niño que nace en el país Digamos de De origen de cada club Se lo Alimenta El niño que nace el mismo día El mismo día Exacto El mismo cumpleaños Se lo mantiene durante un año Hemos dicho ya dos veces Vas a tener una serie regalos Dos años impresionantes Este Cosas como adoptar niños Ajá También el club lo ha hecho ¿Ah sí? Sí, por intermedio del club Mantenerlos, pagar los estudios Pagar becas Qué bueno Hacer bibliotecas Crear centros asistenciales En los lugares más necesitados Qué lindo Eso es muy lindo ¿Cómo se mantiene todo eso? ¿Hay una cuota? Con una gran disciplina militar Ajá Y con una de mangaso Como decimos los argentinos Que da él Con el uniforme Y no queda nadie Es decir No, para realmente Es muy loable lo que hace Es muy lindo Y lo más importante Digamos que se crea Una filosofía muy especial Dentro del club Que se hizo a través de Casi una doctrina ¿Ves? O sea, el gran respeto Es el ser humano Se hacen Y se auspician Conferencias De escritores importantes Para el club mismo Hablando de escritores ¿Te hubiera gustado Escribir Roberto? Sí Es algo que me resuelvo Para más adelante ¿Lo vas a hacer? Tengo ganas de hacerlo El argumento de esta película Es tuyo y de Jorge Falcón Y de Jorge Falcón Ajá ¿Qué te gusta escribir? ¿Poemas? Sé que te gusta mucho la poesía Sí Pero no la leo Para no influenciarme nunca Me tengo mucho miedo De las influencias ¿No? Es decir Me gusta de repente Que cada clima Se esté acondicionando De las necesidades De las palabras Si yo no creo mucho En las palabras O las frases Creo en los tonos Y las circunstancias En que se dice ¿No? Puede que con mi amor Es una cosa De que con mi amor Mirate que me cambió Cambió totalmente la cosa Qué miedo Entonces claro Y queda la circunstancia Como está De qué es lo que te inspira Y mucha gente a veces No entiende Que yo hago mis canciones En el estudio de grabación ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Las letras de las canciones Mayormente las hago En el estudio de grabación ¿Ahí las creas? ¿En ese momento? En ese momento ¿Es sorprendente? Por una reacción Este Endocrinaria Ya parió El amor de loco Para darle un rótulo perfecto Si tengo que ver Mi piel Mis células Mis hormonas Cómo se movilizan De acuerdo a los sonidos La combinación exacta Digamos que no es Tampoco es nada nuevo Sino muy viejo Más viejo que el mundo Este Yo creo una melodía Tipo 3 de la mañana Pero qué increíble Lo llamo a darle como loco Escuchá Mira lo que tengo ¿A ver 3 de la mañana? Sí, sí No importa ¿Eh? Ah Sí Puede ser Todavía no entiende bien Pero después al rato Se despeja Pues esperá Llámame después Y vuelve a pasar Pero que con guitarra Cantás Armónica Un grabo En un grabador Ahí Sí, sí Exacto A veces desarmo Todo el conjunto Yo solo Tengo un pequeño estudio De grabación en casa Sí, sabías Este Después Después Segundo paso Llamar al maestro Jorge Leone Digamos que es totalmente Y hace muchos años Que me hace los arreglos Es el sastro Le digo yo Porque lo hace a medida De lo que quiero Un gran Gran profesional Gran maestro Nuestro Leone Exacto Gran artista A veces me ha salvado Cosas que eran insalvas ¿Sí? Como digo yo Que se da sus talentos Y también me arruinaste Otras por si me estás viendo No va a ser cosa Que después Aumenta o no No veas que es insólito El señor está hablando En serio Muy en serio Y de pronto Porque tiene una velocidad mental Como he visto Pocas veces en mi vida Bueno Te sigo contando Continúe Señor Se hace el playback La letra me la reservo Porque Como yo somos Un equipo de gente Que vamos a fusionar Una cantidad de circunstancias Que se van dando A través de la música Porque cuando yo la creé Estaba en un estado de ánimo Al otro día Puedo estar distinto O sea A lo mejor La letra de escribir En ese momento No sé Si es realmente La que se va a condicionar Perfectamente Al arreglo Que hizo Leone Porque a lo mejor Hay que ver Cómo estaba Leone Ese día Ajá Cuando llegamos Al final Yo me siento en el estudio Y ya con la música Apago toda la luz Y no dejo a ninguno De dentro Bueno, afuera Déjenme solo Lápiz papel Y ahí Y automáticamente Te empieza a venir La musa ¿Por qué te hice agitando? Bueno, porque Vengo un poco así de la cosa Aparte de decir Por la cara que tengo Contame Cómo son tus ancestros Mis ancestros Bueno, mi abuela Era un señor Es un señor Mejor dicho Que era húngaro Después pasó a España Y después vino para Argentina Con distintos apellidos Nos quedó Sánchez Digamos Definitivamente El original Era Popolopuls Griego Exacto Y no es el perfil Que era dura eso Es cierto, sí Contame Contame que me interesa Digamos Y de ahí quedó la cosa Este Empezó un poco así La cosa desde el barrio Después Fue tomando otra sentencia Digamos Y aparte La sensibilidad Que tengo Para la música gitana Me ponen dos violines Me pones un violino Y te juro Que te rompo todo bailando Te lo juro Qué increíble Qué lástima No lo he traído ¿Violinita? Qué lástima Recién en el corte Me contaste algo muy interesante Sobre tu abuelo Materno Claro Sí ¿Quieres comentarlo ahora? Tenemos tiempo Un hombre Creo que es un poco Una leyenda viviente Para la familia Puesto que es un hombre De la provincia de Buenos Aires Hombre de campo ¿De qué región? ¿De qué zona? Bueno, de aquí del sur Digamos de Buenos Aires Y San Vicente Y San Vicente Y toda esa zona Conocí a Moreira Cuando era chico Pues Moreira iba A la casa de mi bisabuelo Ajá Este La llevaba galletitas Me contó exactamente Como era Me contó Todo su drama Auténtico En una de las últimas Correrías que tuvo Moreira Digamos así Perseguido Una serie de cosas Pasó por lo de Mi bisabuelo Le dejó su Su facón Para que se lo arreglara Pues mi abuelo Arreglaba facones Los construía Una serie de cosas Mi bisabuelo Y en el momento Que mató a Moreira El facón Que llevaba Era el de mi bisabuelo Es el que está en Luján Y el facón De Moreira Lo tiene una familia de azul Una familia De apellido vasco Que realmente En este momento No recuerdo Cómo se llama Una de las tantas cosas Que te puede contar mi abuelo Eso te lo ha contado tu abuelo Sí, exactamente Qué personaje ¿Qué edad tiene? A este momento 76 años ¿Y está bien? Bien ¿Viste? ¿La última vez que la viste? Sí, perfecto Aparte del segundo Es un pedazo de pan Es un pedazo de pan Y es increíble Ponerse al balcón Realmente ¿Ustedes son una familia grande O reducida? Y el último censo Dio a dos millones y pico Pero no sé Porque viajamos tanto Nosotros Estamos Los Sánchez Bien, señor director Felicitaciones Los felicito Porque la verdad Esto es un momento De alegría Reposo No nos habían dicho una palabra Lo organizaron todo en el corte Gracias Muy bien Muy rápido Señor Mariani Estábamos mirando recién Una foto que tenés ahí Que tenemos en el atril Que la vamos a mostrar ya mismo Si es tan amable Muchas gracias Señor Camerama Que estás con Pedro Vargas Con Pedro Vargas Sigue cantando Pedro Vargas Como en sus mejores épocas Qué maravilla Ahí está saliendo al aire Pienso que Salvando las distancias Por supuesto Será el caso Gardel Cuidado que lo estoy diciendo Es muy grave Puesto que Su vigencia Es decir No fue el caso De Jorge Negrete En ese caso Que tuvo una muerte Bastante prematura Y una serie de cosas Que influyó para ¿No? Magnificar su leyenda Sí, sí, sí El caso de Pedro Vargas Es realmente excepcional El público lo sigue adorando Como en sus mejores épocas Pero sigue cantando bien Tiene un programa El cual tuve el placer De estar trabajando Hemos cantado a dúo Más placer todavía Qué lindo Porque te imaginás ¿Por qué cantaron? ¿Te acordás? Bueno, cantamos uno de los temas de él Como... Ay, no puedo hablar de todo No importa, no importa Y un tema mío Pero cantamos a dúo Hay un tema tuyo también Sí, exactamente Hicimos un dúo, digamos De las dos épocas De las dos estigas De la cosa romántica Fue realmente excepcional O sea, uno de los placeres Y eso es que te da Qué placer Y eso es que te da el Sandro Qué lindo Como hablaba antes El Sandro me dio esas oportunidades Como un gusto que no me pude dar nunca Fue de que un día cantar María en televisión Con el gran maestro Nival Trullo detrás mío Con el bandería Esa es una que me quedó acá El tango María con Pichuco Sí, exactamente Qué lindo Me hubiera encantado Sí Esas cosas que a uno le gustan, ¿no? Porque te digo, uno tiene sus sueños Como cualquiera de todos nosotros ¿Qué constituye tu mundo, Roberto? Mi mundo es una condensación Exacta de piel, sensibilidad Por sobre todas las cosas Poco pagana a veces Y tratando de llegar A la comprensión interior Que es lo más difícil Es por eso mi mundo salta a veces De un tipo que se pasa el día leyendo Sentado Sin hablar con absolutamente nadie Un tipo que el otro día Es una locomotora haciendo cosas Que te limpian los platos Y los lava a la perfección Y ordena la casa como si Sí, de verdad ¿En serio lo hacés? Sí, sí A lo sabés Ducho, por favor Yo te dije Mira, yo canto Canto, bailo, actúo, escribo cosas Lavo y clancho para afuera también No, es verdad No, no cose, ¿no? No, mire, no, no No, no No puedo un poco Porque no veo el sal A la aguja Me vuelvo loco Es un partidito perfecto Pero En fin, galas a mí Con decoración de repasador de oro Culinariamente también ando muy bien Por eso decía recién ¿Andamos bien culinariamente también? Sí, sí, nada Cocinamos bien Hacemos Hacemos cosas Me divierto como loco lo cocino ¿En serio? ¿Cocinar? Aparte me encanta cocinar Me encanta la comida La cocina francesa Me meto ahí a hacer, qué sé yo Cosas Me enjunja que después Me miran todo con una cara Yo veo así Aparte aprovecho psicológicamente Estudiar los personajes Las reacciones No, porque cuando no comemos Ah, no, tenés idea Las caritas que ves ahí Es un sueño ¿Y no te dicen que todo es rico Porque sos Sandro? No, que si en casa ¿Sabés qué? Yo tengo la dentadura de la mamá en el auto Que como come Tengo que traer Se comen todo Ah, no tenés idea Sí, no Realmente en mi casa Se hace un culto a la buena mesa Realmente Sí, pienso ser Roberto, ¿sabés qué? Estaba pensando Que la otra vez que estuviste Que fue un 4 de octubre del 73 ¿Puede ser? Del 1973 ¿Te das cuenta? Van a ser 3 años Que nos visitaste Que almorzamos también a solas ¿Te acordás? Que quiero decirte Nunca más te volví a ver Desde entonces no nos vimos Que a pesar Que han pasado Casi 3 años Tuvo muy buena repercusión Tu presencia aquí Muchas gracias Y hasta ahora Prácticamente El público seguía recordando Ese programa Y diciendo que habían descubierto Un nuevo Sandro Una nueva personalidad Un nuevo ser humano No, hay una cosa Y a mí Te quiero decir que a mí Como conductora del programa Me halagaba mucho Oír decir eso Muchas gracias Y por vos mismo también Y además recuerdo Que te regalé una campanita ¿Te acordás? No, te la regalaste Te la robé Seamos solestos ¿Me la llevaste? ¿En serio? Te me la llevé Yo me la llevaba En serio este porque me gusta mucho Bueno, ese te lo regalamos ¿Eh? Ay, ves que elegantes que son Qué lindos Después pasa la cuenta Pero no importa Me la siempre regalamos ¿Se la llevó la campanita? Sí, sí Me la llevé La tengo en casa Es verdad Sí, sí La uso ahí siempre a veces Pero a la hora de pagar A ver Hay que hacer las cosas con humor ¿Verdad usted qué sentís? Por ejemplo Yo he visto fotografías Y películas Y noticias Cuando tus admiradoras Así están Muy cerca tuyo Realmente Te asaltan, ¿no? Por decirlo así Si hubiera una media ¿Te halaga eso? ¿Te gusta? Contemporalizadora Contemporizadora Contemporalizadora Se me trabó la lengua La embriague Se me trabó la lengua ¿De contemporizar? Contemporizar, sí Exactamente Se pueden dar varias Facetas Del personaje Frente a esa circunstancia En algún momento Si de acuerdo Al estado de ánimo Que uno trae Te puede ser realmente sensacional Porque Digamos Pienso que es una de las más altas Demostraciones de cariño Que hay Que lamentablemente A veces se le rotula Como histeria Yo no creo que sea histeria Pienso que de alguna forma Se crea un espasmo emocional En la gente Muy fácilmente Seréis histeria Sí, sí, sí Y no es histeria Yo creo honestamente De que es una demostración De cariño Todo junto Volcado en un solo segundo Que a lo mejor Esa persona Es la única vez Que te ve Para decírtelo El centro intelectual No puede funcionar El centro afectivo No puede demostrar Entonces ¿Qué entra? Funciona El centro motor El centro motor Sabe que es Y te dan Pero de repente Claro Sí, te dan como en la guerra Pero de repente decía Tomándolo con ese tipo de filosofía Decía gracias a Dios Que te pase esto Porque de momento que nacemos Nos ponen un nombre Queremos ser alguien Dentro de la familia Luego entre Alguien dentro del barrio Luego dentro de la sociedad El anonimato Pienso que es lo peor Que le puede pasar a una persona Dos cosas El anonimato El que te digan Vos no podés hacer nada No, eso es muy duro Entonces cuando alguien Claro, de alguna forma Está haciendo cosas Y a la vez sabe de que Los demás saben Cómo te llamás Te digo Y eso nace desde La familia, ¿no? Viste los chicos Que de repente Para hacerse notar Se ponen a llorar Y tal Sí, sí, sí Es una manera De llamar la atención Son necesidades naturales Del ser humano Que no quiere ser nunca Este anónimo Hay una cosa muy linda En una nota Que creo que te hizo Amato De la revista Antena Ah, sí, sí Una muy buena nota Excelente Chico muy joven Realmente muy buen periodista Sí, sí Excelente nota, sí Y en algún momento No sé si era en esa nota Pero recuerdo haber leído Que hablando de tu película Decías que querías mostrar Que las estrellas Son gente como todo el mundo Y eso me gustó muchísimo Sí, sí, exactamente Y decías también Que ser famoso No inmuniza al amor Al contrario A la tristeza A las pequeñas desventuras Al contrario Creo decir que nos hace Más sensibles A una cantidad de cosas Porque tenemos menos Formas de demostrarlo Porque tenemos que vencer La imagen frente a los demás Preconcebida por los demás Y a la vez Vos estás triste Te mostrás triste Delante del público Por ejemplo Es un trabalenguaje No ¿Te mostrás triste? No, no Por supuesto No, te digo Soy muy respetuoso De yo Porque ya te digo Pienso que la gente Viene a divertirse Escondés tus angustias Tus desventuras Trato, exactamente Pero pasa que a lo mejor Me las voy sacando de encima A medida que voy cantando Como te explicaba antes De repente Hay momentos en que uno Está muy mal en el escenario Y hay canciones Que te vienen al pelo Para descargar todo lo que tenés adentro Y los días que estás bien Por darte una idea Los temas así efervescentes Los cantás como nunca Cantás a tres metros De la escena y en el aire Cantar es una maravilla Es maravilla Es un don realmente Pero además Es una válvula Descarga Yo le llamo un privilegio de Dios Es un privilegio Es un privilegio de Dios Te mostrás todo Tus amores Tus sentimientos Tus angustias Tus desvelos Y podés contar tu vida Tan profundamente De una manera tan sutil Que le decís a la gente De alguna forma Señores, este es mi mundo No pregunten más nada Porque aquí En cada canción Por lo menos en mi caso Está mi vida Es un problema De ustedes analizarlo o no Si quieren conocer El señor que las escribió Si encontraras El amor de tu vida ¿Te casarías, Roberto Sánchez? Y si el amor de mi vida De repente aceptas, sí Esa es el problema, ¿no? Porque a veces No encuentras el amor Desibuida Y no puede ser Problemas de la vida también ¿Te ves como un hombre casado? Sí ¿Sí? Sí, creo que Voy madurando lo suficiente Como para empezar A tomar conciencia De lo que es El uno más uno, ¿no? Sí, porque siempre Uno piensa en uno Y después pasa que eso Lo quiere trasladar a la pareja Y ahí empieza el conflicto Es decir Creo que ya estoy preparado Como para empezar A hacer sacrificios personales A ponerle freno al caballo Y el potro que llevamos Todos adentro En beneficio de que haya Alguien que se aparea En tu carrera, ¿no? Paralelamente O sea, que siga la ruta Es muy difícil No debe ser fácil Tampoco estar casada con Sandro Se me ocurre, ¿no? Por el tipo de vida Que llevas a eso me refiero Se me ocurre que sos un ser muy tierno Así, muy especial Pero es una vida muy... En la medida que la gente Se hace para entender La circunstancia Y compren entre la circunstancia No hay problema El problema es que de repente La gente te quiere alterar Las circunstancias Ahí ya empieza a ponerse Muy bravo el asunto Si yo no podría Nunca casarme con una mujer Que me dijera No, vos no podés ir a México ahora Porque yo tengo ganas De ir a Mar del Plata Creo que sería insoportable Para los dos Por eso digo Pienso que es una... O sea, es una forma recíproca Te das cuenta de... ¿Sabes que yo tengo un nuevo lema? Vivir y dejar vivir Creo que hay que ponerlo en práctica, ¿eh? A veces, ¿sabes qué más importante? Vivir y dejar morir Me gusta más vivir y dejar vivir Sí, políticamente suena mejor Pero de repente ¿Quién es capaz de morir a tiempo? ¿Quién es capaz de saber Que se le murieron cosas adentro Y capaz de arrastrar muertos? Todos arrastramos muertos De alguna manera u otra Quizás vos en tu caso Porque nunca pudiste cantar Como te hubiera gustado Lo dijiste tú En este programa Sí, sí, sí Quizás yo porque nunca pude Llegar a pintar Como me hubiera gustado O haber llegado a ser un médico Por darte una idea Pienso que tendría Una gran vocación así Este... ¿Tendría gustado ser médico? Sí, sí, sí Creo que sí Una gran vocación ¿Y entonces de repente Tengo muerte? Sí, sí, sí Una cosa así complicada, ¿no? Si se quiere así un... Nuestro signo es espectacular Sí Lamentablemente no podemos Los leoninos, este... Frenarlo, ¿no? Nos gusta el brillo Nos gusta la cosa Es que tenés ambiciones, Roberto Sí, soy muy ambicioso Porque estoy muy vivo No es sorprendente Estoy muy vivo, muy vivo La cantidad de cosas que tenés Sos vital Sos vital Sí Soy un grande... Estás así con tanta energía Soy un gran destructor Para construir ¿Destruís para construir? Sí, exactamente Se destruyen valores falsos Bajo un punto de vista Muy personal Por supuesto Entonces me equivoco A veces como un marrano Este... Pero para construir Cosas hermosas Creo que estamos Por terminar, Roberto Yo te invito A ver, ¿qué será esto? ¿Qué será? Un cenicero, seguro El regalo Eh, pero es el mismo Regalo de la casa Eh, para que no te queden Cargos de conciencia Te lo regalamos Con mucho cariño Muchísimas gracias Muy amables Muchas gracias Este es un deseo de... Este pequeño regalo Este pequeño recuerdo Es forzado Un poco forzado Por eso es decir Yo quería dejarles Ese problema de conciencia A ustedes Ese señor se llevó El cenicero Y no lo dimos cuenta Es la primera vez Es la primera vez Ha ocurrido en alguna oportunidad Bueno, bueno, bueno Que no menciono Y lo dejo pasar Quería decirte que esto Con esto van nuestros mejores deseos Para el estreno de esta noche Roberto, aquí tenés una cámara Frente a vos Decirle al público Qué quisiste hacer con la película Y cómo pedís que la vean Que la interpreten Con qué amor Con qué cariño la hiciste O la hicieron Lo que quise hacer en esta película Es simplemente la demostración De un ser humano Que tiene en su momento Las pautas dadas Mejor dicho Puede dar las pautas Desde bajo su punto de vista personal De lo que es la honestidad Lo que quise hacer en esta película Es que Yo mismo pueda sentirme honesto Se hizo con toda la dignidad del mundo Vuelvo a repetir No tuvo ninguna pretensión La única pretensión que tiene Es que Usted, señor Usted, señor Si va a ver la película La cosa que le voy a agradecer Realmente no se siente bien Afrolado No me gusta estafar Porque no me gusta estafarme Y no me gusta que me estafen Porque los demás también somos nosotros Muy bien Gracias, Roberto No me preguntes si soy capaz De no acordarme de ti Si me enloqueces Cuando apareces Y te aproximas a mí No me preguntes si me encontras Vamos, muchachos Cante el ritmo Vamos Es precioso Estamos escuchando Escuchando eso Sí, realmente es un tema Qué lindo tema Está muy bien puesto Lo apelísimo Roberto Gracias por haber estado hoy con nosotros Sabemos que estás Te repito Sumamente ocupado Pero Estamos así todos fascinados Con tu presencia Con esta personalidad tuya Arrolladora y fascinante Muchísimas gracias Sos un gran ser humano Además de ser un gran artista No hagas ningún chiste Que te estoy hablando en serio Sí, no, ya sé Pero pasa que yo me sorbojo mucho Y yo soy muy tímido Lo que te estoy diciendo Es sentir Me da mucha vergüenza No, no te dé vergüenza Lo siento de verdad Y no creo que sean Gratuitos mis elogios Creo que te los mereces de verdad Muchas gracias Gran persona, de verdad Y me gustaría ser amiga tuya Lamentablemente no nos vemos Mucho Cómo no Pero Dios une lo que no puede Sos un gran tipo Buena suerte para esta noche Esa palabrita que dicen los franceses Que no se puede decir en televisión Sí, 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 sí Gracias, gracias Te la deseamos con todo Merci, merci, merci Gracias por tu presencia Te cuento el último chiste Había un indio que estaba en el Fortin Y le vio una cuchara Nunca había Nunca había este Le preguntó el soldado ¿Y esto para qué? Para comer Y se la comió Chau No esperás aquí un momentito Que seguida estoy con vos, eh Te llevaste el cenicero, ¿no? Señoras, señores Muchísimas gracias por habernos acompañado Como verán es una personalidad Avasallante y avasalladora Realmente ha sido muy lindo tener hoy a Roberto Sánchez Un gran ser humano Una gran persona Un ser con una rapidez mental A veces difícil de seguir Sumamente inteligente Muy astuto Encantador Sensible y sensitivo Le deseamos mucha suerte para esta noche Con tú me enloqueces Mañana nos visitarán ¿Cómo dice, señor? Ah, creí que me acababa Mañana nos visitarán La señora Malvina Pastorino Actriz Para hablarnos de lo más lindo Que le dio su carrera Su familia Estará también el señor Atilio Marinelli Actor para explicarnos Por qué dice que retomó el camino Que nunca debió haber dejado Nos visitará también la doctora María de Neumann Investigadora científica Nos hablará de los adelantos Obtenidos en el tratamiento De la aterosclerosis Un tema realmente muy interesante Y por último El señor Pedro Luis Raota Fotógrafo El más premiado del mundo Un argentino que es orgullo De nuestro país Muy bien Hasta mañana pues A la una y media de la tarde Y lógicamente, señores Por el precio Muchísimas gracias Si me enloqueces Todas las veces 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 La vida La vida